Quiero quitarme este amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelado Escucho como si me hablara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntale que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle Quiero quitarme este amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dices como ella me aloca Me llena tus recuerdos locos Y no la puedo olvidar ¿Qué? Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntale que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntale que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle Díganle que sigo enamorado Cuéntale que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no la olvida Aunque quiera mi piel no la olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntale Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Díganle Que sigo enamorado Cuéntale Que muero por sus besos Díganle 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 Vámonos por el piso